¡Suscríbete al canal! 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 que te guste el mueve, mueve, pero conmigo no juegues, ha montado mami de ese mulo, arriba la mano, y muevese chulo con H, y a menear el pachi pachi, que así todo, titirimudache, a mover la colita, mira que bonita, quiero bailar con esa muchachita, si no la mueve la tiene tapadita y pa, 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 pa la pista, hombre y mujer, y a la gente mayor que no se asombre, y what don't, what's a game, conmigo no juegues, yo sé que te guste el mueve, mueve, te gusta el mueve, mueve, te gusta el mueve, mueve, te gusta el mueve, mueve, te gusta, mueve, te gusta el mueve, mueve, te gusta el mueve, mueve, te gusta el mueve, mueve, te gusta, mueve. Pa' que goce con Sandy, papo, pégalo, pégalo, y me escapo del aburrimiento, te vas, lo siento, y DJ tú me da música a los 100, pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro, pa' adentro, meneando contigo, que bien yo me siento, te hablo así, porque vengo de quisqueya, y un aplauso a las mujeres bellas, si tengo hambre, me tomo una paella, y vamos a la napa, una estrella, yo quiero alcanzar, de Ecuador a Aruba, desde Puerto Rico, quisqueya y Cuba, soy tu voz verdadera, que nunca se acaba, y justo a mí también sí, te encuentro en la papada, ni baila conmigo, que aquí se puede, y otra vez a mover el mueve, mueve. Te gusta, mueve, 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 te gusta, mueve, mueve, te gusta, mueve, te gusta, mueve, mueve, te gusta, mueve, mueve, te gusta, mueve, caminamos las cálizas del ácido, como si fueras un magasino, corriéndote por un frecuito. Caminamos las cálizas del ácido, como si fueras un magasino, corriéndote por un frecuito. Música La vida, el mundo, la ciudad, el barrio La gente que hay que vivir, lo que pasa a diario Muerte, sacrago sin ningún detalle Las fuerzas del mal, dominando la calle Niños que no saben lo que es un SEGA Que se pasan todo el día, si cuando la pega Que no tienen un trabajo, uno va a una escuela Que vive en su vida, de que se conduele Dale mente, que esto es demasiado profundo Imagíname, mi hijo pagando en el mundo Viviendo, robando, usando droga Es tiempo ya de que apretemos la soga Competencia, envidia y mucha ironía Empecemos y dejemos ya esa tiranía Hagamos 100 y no miremos a quien Y con el todopoderoso ganaremos un 100 Camina por las calles del mundo Como si fuera un vagabundo Corriendo a mil por segundo Para pagar, porque no hay vuelo Camina por las calles del mundo Camina por las calles del mundo Como si fuera un vagabundo Corriendo a mil por segundo Para pagar, porque no hay vuelo No llores me malo porque así es la vida Niños vuelen pega en callejones sin salida Buscando en la calle la manera de vivir Y vuelen pega para sobrevivir en su mundo Un mundo de fantasía Hay que darles mucho amor Y muchísima alegría Me levanta la mano mi gente de Venezuela Para que vayan a la escuela Eso es lo que yo procuro Su camino está seguro Y mirando hacia el futuro Con muchísima alegría Seguro Sandy y Papu van a hacerte compañía Que son en las maracas Oiga la algarabía Traemos la fiebre Sandy y Papu manía Soy tu guía Por el camino de la victoria Arriba vuelen pega Camina por las calles del mundo Como si fuera un vagabundo Corriendo a mil por segundo Para pagar, porque no hay vuelo Camina por las calles del mundo Como si fuera un vagabundo Corriendo a mil por segundo Para pagar, porque no hay vuelo Seguimos, que si seguimos Y esta huele pega El gusto que yo declaro Y nunca paro Aunque la luz esté roja Soy profesional Y hago lo que se me antoja Voy rápido Sigo sin pagar peaje Y a Simón Bolívar Yo le hago un homenaje Seguimos bailando Lo echamos gozando Y si esto no se está acabando Así que pégate Mueve, no te vayas Quédate Busco una niña buena Y con ella remeneate De nuevo Sandy Con la música de moda Sigue bailando así Y de seguro que habrá moda Baby, pítame No me dejes solo en la casa Busca a casa de mi papá Para ver qué es lo que pasa Para pagar Cantándote con emoción Para pagar A ti te he dedicado esta canción Camina por las calles del mundo Como si fueras un vagabundo Corriendo a mil por segundo Para pagar Porque no hay muero Camina por las calles del mundo Como si fueras un vagabundo Corriendo a mil por segundo Para pagar Porque no hay muero Tiscomóvil Frecuencia Manavita Mister Leo Rodríguez Mister Leo Rodríguez